Confírmame si... Gracias, profe. Sí, estamos listos. Perfecto. Entonces, a modo de resumen con tiroides y paratiroides, empezando por la tiroides, ¿cierto? Tenemos que son exámenes que vamos a encontrarnos que nos van a servir principalmente para dos cosas, tanto para evaluar la estructura indirectamente la función también, sí, pero principalmente estructural y otros que van a ser para ver la función en cuanto al metabolismo. Ya acá podemos ver que la estructura son los que se hacen con tecnesio puro, ¿cierto? Y el metabolismo los que siguen haciendo con yodo 131. ¿Por qué? Porque de la cátedra me imagino que también ya saben que el yodo se organifica en la glándula. La glándula lo ocupa para poder realizar procesos metabólicos mientras que el tecnesio entra en la glándula y posteriormente sale. Para los estudios estructurales vamos a analizar principalmente lo que es la ubicación de la glándula, el tamaño que tenga la glándula y la forma que tenga la glándula. Mientras que cuando nos vamos ya al estudio más específico de la función por metabolismo, vamos a evaluar tanto el grado de funcionalidad de un nódulo propiamente tal y la supresión que provoca este nódulo a la glándula tiroidea en cuanto a función. Nódulos muy grandes vamos a tener que se vuelven muy hiperfuncionantes dejando casi sin nada de función a la glándula propiamente tal. ¿Ya? Ahora acá lo que les explicaba. Nosotros en la evaluación estructural igual podemos evaluar lo que es la función de un nódulo basándonos en si es hiperfuncionante o hipofuncionante. ¿Ya? Pero aún así no nos dice qué tanto está funcionando un nódulo versus lo que funciona en la glándula. Para eso necesitamos sí o sí un estudio de captación tiroidea. ¿Ya? Los estudios que van a evaluar la estructura de la glándula, como les dije anteriormente, son la cintigrafía con tecnición o hipofuncionante estable. Y los que nos evalúan la función, el cuantificar qué tanto funciona un nódulo versus la glándula hacer el examen de captación tiroidea. También podríamos hacer acá, por ejemplo, un sintigrama con yodo. Pero la verdad es que el sintigrama con yodo nos va a mostrar lo mismo que el sintigrama con tecnición. No vamos a tener una cuantificación propiamente tal. ¿Ya? Y puede ser que el sintigrama con yodo nos muestre de repente un nódulo pequeñito que el contegnición nos mostró. Puede ser, sí. Pero el que entrega más información objetiva, en este caso, cuantificable, es la captación. Ahora, si nos vamos a lo que es propiamente tal, el tecnicio 99, lo que vamos a evaluar en lo que es ubicación, principalmente van a ser las ectopías, ¿cierto? Podemos acá, según este examen, delimitar si es que la glándula está normosituada o si está ectópica. Ustedes van a ver que hay diversos localizaciones de ectopías de la glándula tiroide, pero lo más común es verla que esté sublingual, ¿ya? O sea, a nivel, por acá más o menos, entre las glándulas salivales, cuando se ve un sintigrama tiroide. Y por lo general, cuando son ectópicas, tienden a ser atróficas también. No tienen la forma normal de una glándula. Eso con la ubicación. Para nosotros poder delimitarla también, siempre se tiende a hacer una adquisición por AP con marcas. Una tanto en el mentón como otra en la horquilla external. Porque la idea es que la tiroides se encuentre situado en el medio, ¿ya? O lo más intermedio posible, porque no toda la gente es perfecta. Y hay algunos que la tiroides un poquito más arriba, otros un poquito más abajo. Pero se entiende que tiene que estar a un cierto nivel. Tampoco tiene que estar pegada a la horquilla external o pegada al mentón. ¿Ya? Aclarar eso. En el tamaño, lo que nosotros podemos buscar es el bocio, ¿cierto? Que es un aumento de tamaño. En algunos casos bastante considerable. Incluso se llega a ver el cuello inflado. O la atrofia, que es totalmente lo contrario. La atrofia, por lo general, la vamos a ver con pacientes que tengan terapia de sustitución hormonal. O sea, estos pacientes que llevan años tomando Tirox o años tomando T3 y T4, ya que no está la glándula produciéndolo, sino que lo están ingiriendo, la glándula se empieza a atrofiar. Porque ella dice, bueno, si yo no estoy trabajando, ¿para qué? Y finalmente la forma de la glándula, que lo principal que vamos a ver es una alteración en la arquitectura de la glándula, principalmente por módulos que aparecen. También puede ser que existe una glándula que, en vez de ser bilobulada, como corresponde, veríamos un solo glóbulo, ya. Pero eso es menos frecuente que, la verdad, una alteración de la arquitectura por los nódulos, ya. Y estos nódulos, nosotros en el sintigrama tiroides o contenecio, vamos a separarlos tanto en hipofuncionantes o nódulos fríos, que se le llaman, o hiperfuncionantes o nódulos calientes. Porque es importante hacer esta diferenciación entre nódulos fríos y nódulos calientes. Porque los nódulos fríos poseen una mayor probabilidad de ser malignos, ya. No quiere decir que los nódulos calientes no lo sean, no. Igual hay nódulos calientes que son malignos, sí, es cierto. Pero entre comparar por probabilidades, los nódulos fríos, en su gran mayoría, tienden a ser malignos en comparación con los nódulos calientes, ya. Entonces, siempre que uno pesquisa un nódulo frío, sería muy importante hacer seguimiento, tanto con biopsia, que sería lo primero, ¿cierto? Y tratar de ver qué tratamiento se le puede otorgar. Y lo principal es hacer esa pesquisa a tiempo. Porque, como tienden a ser malignos, puede existir la probabilidad de propagación a medida que pasa el tiempo. Entonces, en estos casos, sobre todo en estos casos, el tiempo de la pesquisa es muy importante. Perdón. Ahora hay algo muy importante que la gente obvia en esto, y que es muy frecuente, aunque ustedes no lo creen. Independiente de tener que evaluar si es que uno ve nódulos o no, o la ectopía o la forma, también nos sirve para determinar incluso si es que hay o no presencia de tiroides. ¿Ya? Hay una patología que es bastante más frecuente de lo que ustedes se pudiesen imaginar, que se llama hipotiroidismo congénito. O sea que es una glándula tiroides que al momento de nacer está poco desarrollada o incluso ausente por completo. ¿Ya? A mí personalmente me tocó atender, cuando yo era interna, a una guaguita de 15 días de nacida, porque sospechaban que había nacido sin tiroides. Se le toma el examen, lógicamente con las mismas precauciones que se tomaría cualquier pediátrico, intentar estar bien seguro de la pena que no va a funcionar, ¿cierto? Que un bebé va a llorar, va a estar inquieto, etc. ¿Ya? Y afortunadamente sí tenía tiroides, pero muy chiquitita. Entonces ahí después desconozco que habrá sido la guaguita, la verdad que el tratamiento se le habrá dado, ¿no? Pero pasa y es muy frecuente. ¿Ya? Y en estos casos de neonatos, es muy favorable, si es que se cuenta con esto, usar el colimador que es el pinhole. No sé si habrán hablado de esto en la cátedra, ustedes conocen el pinhole, ¿no? Sí, profesor. Como que genera un, tiene un solo orificio y genera zoom en la imagen. Exacto. Ese es el pinhole. Y acá está. La idea del pinhole, como bien dijo el compañero, es que tiene una abertura muy pequeña, que de esto se, se, se agarra esta teoría, que los bebés son muy chiquititos, se va a ver muy chico, en una, en un colimador que prácticamente cabe en la baba completa, sobre todo si son neonatos, porque este tipo de patologías se detectan casi al nacer inmediatamente, no estamos hablando entonces de una guagua de tres meses, cinco meses, que son un poquito más grandes, no estamos hablando de una guagua que realmente es recién nacida, que tiene poquitas semanas de haber nacido. Entonces, no nos serviría de nada, la verdad, hacer un cintigrama tiroidio con un colimador que es prácticamente de soporte, incluso el colimador puede ser más grande que la guagua. Así que usamos este pinhole, que tiene una abertura muy pequeña, que va a ayudar a que sea más focalizada la imagen, y a su vez, la disposición de cono que tiene, nos va a permitir que haga un zoom, o sea, vamos a poder evaluar realmente cómo corresponde la glándula en estos casos, que son tan pequeños. ¿Ya? Ahora, si nos vamos al otro extremo de lo que corresponde tiroides, podemos encontrarnos el yodo 131, que nos va a servir para hacer un cintigrama con yodo, que como les dije al principio, se puede hacer, pero la verdad, si ya se tiene un cintigrama con tegnesio, prácticamente nos va a mostrar lo mismo. ¿Ya? No nos va a dar tanta más información que el cintigrama con tegnesio, pueden deislados que no tienden a realizar cintigramas con yodo. Hay patologías específicas que dicen, ya si es mejor hacerlo con yodo, pero de principio, desde que la orden médica se muestra que dice, por ejemplo, enfermedad de Graves, en vez de hacer un cintigrama tiroides o con tegnesio, lo hacen inmediatamente con yodo. ¿Ya? Porque como les digo, no tiene mucho sentido irradiar doblemente al paciente para hacerle primero un cintigrama con tegnesio y después uno con yodo. Sí, básicamente va a ser casi lo mismo. ¿Ya? Después tenemos la captación tiroides, que esta sí nos puede aportar información adicional, ya que en esta nosotros nos vamos a ver una glándula. Sí, solamente vamos a hacer un conteo de cuentas. ¿Ya? Si ustedes recuerdan la fórmula, en la parte superior vamos a tener las cuentas que se adquieren de la glándula tiroides, menos el background, partido en una muestra, que esta muestra se obtiene del frasquito de donde tenemos el yodo que le administramos al paciente, ¿cierto? Que suele estar en un matraz, que ese es el nombre correcto, no frasquito. Pero de ahí sacamos un poquito de actividad que lo metemos a un frasquito chiquitito, cosa que se pueda hacer el conteo de la actividad de base, por decirlo así, menos nuevamente el background. ¿Ya? Eso nos va a dar una información de cuánto está captando la glándula en sí, el nódulo, ¿cierto? Vamos a tener una información de base, puesto que se supone, se supone que nosotros con la muestra de base, que es la que sacamos del matraz, que pusimos un frasquito chiquitito para que la midiera en la sonda, ahí deberíamos tener la actividad que va a captar realmente la glándula en estado normal, ¿cierto? En cambio, una glándula que tenga un nódulo hiperfuncionante va a captar más y más y más y más. O sea, en teoría, ese nódulo hiperfuncionante va a tener una mayor actividad, o sea, va a expulsar una cantidad de cuentas mayor que la actividad de base. Entonces, ahí se puede sacar automáticamente en el sistema el cálculo de ver qué tanto más está funcionando ese nódulo versus la glándula normal. ¿Ya? Después tenemos los tratamientos con yodo. Que estos ya son independientes de si sea para un hipertiroidismo muy crítico o de repente que no se pueda controlar bien con terapia hormonal o directamente ya cuando estamos enfrente de un cáncer de tiroides. ¡Qué ojo! No sirve para todos los cánceres de tiroides, pero eso ya lo vieron ustedes en el cátulo. Así que no les voy a andar diciendo tampoco para qué tipo sí, qué tipo no. ¿Ya? Lo importante sí que creo que no lo vieron es que esto sirve tanto para tratamiento con yodo como para cuando los pacientes se realizan un PET. Antes de salir de la habitación o del servicio propiamente tal porque estos pacientes que se tratan con yodo por lo general suelen estar en una habitación aislados mientras dura el tratamiento hospitalizado. Vale decir que no están en la sala de hospitalización común donde tienen a dos personas al lado o las salas de hospitalizaciones comunes que hay una sala al lado de la otra. Tienden a ser salas especiales para que el paciente pase ahí su tiempo y por lo general cuando les van a dejar la comida, por ejemplo, es como que entran, dejan ahí la comida como lejitos y preguntan ¿Está bien? ¿Necesita algo? ¿Todo bien? ¿Sí? Ya, chao, se van. Estamos súper poquito tiempo por lo mismo porque el paciente está radioactivo y con yodo 131. ¿Ya? Acá otro alcance también. Ustedes saben también de la cátedra que una alternativa al yodo 131 es el yodo 123, ¿cierto? Que teóricamente al no ser emisor de partículas en el caso de sintigrama y captaciones es mucho más beneficioso tiene un espectro de energía más bajo no alto como el yodo porque de hecho al tener o sea, como el yodo 131 porque al tener un espectro de energía alto hay que cambiar el colimador por uno de perdón por uno de alta energía y de por sí las imágenes de yodo 131 son feas no son bonitas tienen mucho ruido de fondo al principio las primeras adquisiciones que se hacen con yodo con tiempos un poquito más inmediatos son súper alaracas se ve así como una hipercaptación muy fuerte en sí es feo entonces se sabe que el yodo 123 tiene ventaja por sobre esas cosas lo cual es el problema y es carísimo ¿Ya? Entonces en esos casos cuando alguien quiere porque en ciertas clínicas se les presentan las las ¿Cómo se llama? las las posibilidades o sea, si usted quiere con yodo 131 o si quiere con yodo 123 en ciertas clínicas no siempre ¿Ya? y si la gente quiere yodo 123 se manda a pedir o lo cancela al mismo paciente ¿no? la clínica en sí ¿Ya? no está incluido dentro del valor de lo que vendría a ser un sintigrama con yodo 123 en este caso como si está incluido cuando un paciente dice que o sea, cuando un paciente se va a hacer un sintigrama con yodo 131 se supone que el fármaco en sí o sea, el radizotopo va a estar incluido dentro del valor que el paciente paga con yodo 123 no pasa eso ¿Ya? Entonces, por eso la verdad es que no se hace mucho con yodo 123 Entonces, donde más se opta cuando hay pacientes que dicen ya, si hagámoslo es cuando se trata de niños chiquititos ¿Ya? Porque después, más adelante no sé si lo irán a ver o no pero hay exámenes no solamente tiroides se hace con yodo también las exploraciones para niños chicos que tienen tumores neuroendocrinos con un fármaco que se llama MIBG Ya, es igual se marca con yodo Entonces, en estos casos se prefiere y si es que se tienen los medios prefieren con yodo 123 ¿Ya? Es algo que está muy reservado para ciertos casos y si es que el paciente está dispuesto a pagarlo Ahora en el caso de tratamiento acá sí o sí necesitamos yodo 131 porque necesitamos las partículas que emite para que puedan inducir la apoptosis final de la glándula para que la puedan destruir ¿Ya? Entonces, en estos casos ya casi o sí necesitamos ellos 131 que de hecho se da en cápsulas también no, no es de un matraz como como salen los sintigramas y las captaciones para tratamiento se dan unas cápsulas que ahí el médico el médico nuclear es el que tiene que dosificarlo que lo va a administrar ¿Ya? pero bueno a lo que lleva al principio que me desvío un poquito del tema explicando otras cosas antes de salir antes de dar el alta oficial que el paciente se retira hay que medir al paciente con un diger ¿Ya? porque este paciente no puede salir a la vida normal si es que no tiene una actividad mínima y eso se les voy a dejar de tarea ¿Ya? me van a averiguar ustedes cuánto es la actividad mínima que necesita un paciente para poder retirarse del servicio y esto aplica tanto para tratamiento con yodo como para cuando se realizan exámenes de pérdida ¿Profe? al menos en cátedra recuerdo que la profe dijo que con 30 milicurí el paciente tiene que quedar en aislamiento tendría que ser menos que eso ¿Con cuánto? ¿Con 30 milicurí No, no, no yo me refiero cuando el paciente ya se se lleva del servicio porque tú al paciente le puedes administrar como mínimo 30 milicurí pero hay hay ocasiones que se administra más ¿Ya? todo va a depender según el tipo de cáncer ¿Cierto? o diversos factores también que influyen entre medio pero eso es como la dosis mínima que se le da a un paciente de yodo y a eso me refería yo con que quedan en aislamiento quedan en una sala que no es una sala común el paciente queda solito y cuando le van a entregar la comida o cosas así es como que entran rapidito y salen porque no pueden quedarse adentro tanto rato con el paciente ¿Ya? pero no sé eso a lo que yo me refiero el paciente al salir tiene que tener una tasa de dosis mínima en su cuerpo el paciente tiene que estar al medirse con un Geiger porque con un Geiger lo miden así le pasan el Geiger por todo el cuerpo tiene que tener una tasa de actividad mínima para poder irse porque si no cumple con ese criterio el paciente no se va hasta que llegue a ese mínimo ¿Ya? eso es lo que ustedes me van a averiguar que ya les adelanté que era la tasa entonces tienen que buscar algo que diga ronje en partido de una hora ¿Ya? un valor no muy alto pero por supuesto que sobre eso no puede andar por el mundo libre irradiando a la gente como si nada más considerando que es yo 131 ¿Ya? y acá abajo en la exploración sistémica que esto es algo que va de la mano con el tratamiento la verdad porque a lo largo del tratamiento con yodo el paciente tiene que hacerse exploraciones sistémicas para ver si el tratamiento realmente está funcionando o no ¿Ya? porque nosotros sabemos que en el cáncer de tiroides la tiroides si va a captar porque es yodo ¿Cierto? y el único órgano en este caso glándula pero para decirlo que que nos va a asimilar el yodo que lo organifica es la tiroides por ende las metástasis de cáncer tiroidio que también tienen células tiroideas lo van a captar por ende las metástasis también con el pasar del tiempo deberían irse disminuyendo ¿Ya? al principio el tratamiento vamos a tener una reacción así como sobre la haraca que va a mostrar que que captan mucho más que la primera imagen por un tema de que están organificando el yodo y con el pasar del tiempo ya más tardío debería ir disminuyendo esa captación porque se supone que en teoría si es que el tratamiento funciona realmente el yodo va a ir eliminando estas células ¿Ya? teoría como siempre pasa así hay veces que un tema de malos cálculos al momento antes de iniciar el tratamiento no funciona como era esperable ahí hay que cambiar un poco la metodología ¿Ya? pero la mayor parte de las veces funciona acá tenemos un ejemplo de la sonda que yo les decía que se usa para las captaciones y que este es más o menos el equipo que existe en todos lados con esta misma disposición de hecho yo estaba con igual a este solo que la sonda en sí era amarilla pero era prácticamente la misma que abajo tiene su impresora donde uno pone acá puede empezar la calibración en la mañana calibración digo cuando uno ingresa los datos tanto de la muestra como del background y después se ingresa el examen que vendría siendo el botón situado al lado que es cuando uno ya va a hacer la medición propiamente tal en el paciente que es en el cuello ¿Cierto? y la del background que por lo general se toma en el muslo del paciente y después se hace el cálculo y uno después con otro botón imprime los resultados ¿Ya? no tiene gran ciencia la verdad hacer una captación lo único sí que al principio cuando uno recién enciende este equipo aparece otra pantalla hay una parte que dice calibrar no me acuerdo como dice específicamente pero eso es algo que nunca jamás en la vida hay que apretar y si ustedes apretan eso la sonda se descalibra no va a hacer mediciones como corresponde y para calibrarla de nuevo única opción es mandarla a la sechen así que es tremendo chavo apretar eso en el caso de internos es motivo de reprobación de internado absoluto ¿Ya? así que uno con equipos que a pesar de que son simples hay que tener harto ojo con lo que uno está viendo que va a apretar y le va a hacer clic ¿Ya? que por lo general se hace así con el paciente sentado aunque igual se puede hacer con el paciente acostado ¿Ya? no quiere decir que no pero es más cómodo encuentro yo sentado de hecho en el servicio donde estaba yo se hacía sentado porque después para hacer la medición del muslo el paciente se paraba acomodábamos un poquito de la sonda y al paciente lo parábamos encima de un de un banquito o sea que quedara un poquito más alto y bajaba un poquito la sonda y hacíamos medición al muslo ¿Ya? es más simple no no es tan engorroso como al hacerlo acostado que hay que acomodar mucho la sonda ¿Ya? y ahora un punto muy importante de cómo saber a qué distancia poner el objeto a medir de la sonda que por ejemplo ustedes vieron que hay que medir muchas cosas hay que medir primero la muestra antes de empezar cualquier captación de hecho es una vez a la semana porque ustedes saben que yo 131 tiene una semivida de 8 días entonces no es mucho el decaimiento que provoca en la semana en sí se hace por lo general todos los lunes la medición del ¿cómo se llama esto? de la muestra de lo que hay en el matraz y por lo general las captaciones en el servicio se dejaban lunes y martes miércoles jueves y viernes no habían captaciones entonces entre lunes y martes el decaimiento era despreciable ¿Ya? fue necesidad solamente de los lunes bueno teníamos que medir la muestra del matraz para medir el background medíamos un vial igual con un sero fisiológico que no tenía absolutamente nada entonces esto contaba como background y después que sea la misma distancia para medir al paciente y medir su muslo ¿cómo uno sabe que está en la posición correcta? porque si lo medimos desde más lejos o desde más cerca eso igual puede afectar la medición como vimos en el caso de los centigramas cuando yo les contaba que si estaba más cerca al detector tomaba más cuenta lo mismo pasa acá las ondas tienen este pequeño aparatito metálico que nos va a marcar el tope ya donde queremos llegar entonces así es como nos aseguramos de que estamos midiendo toda la misma distancia y tienen esta pequeña lucecita roja que nos va a mostrar el centro de la captación que este este aparatito metálico de acá se tiende a colocar por sobre la horquilla externa ya para que la sonda en sí esté cubriendo el cuello por completo y se hace un poquito de hiperextensión también en el cuello para para poder abarcar bien lo que tendría siendo la zona del cuello y que no se meta al mentón que a veces puede chocar con la misma sonda incluso ya dependiendo de la anatomía del paciente y bueno eso sería con la captación tiroides en sí acá yo les puse una fotito de de cómo vendría siendo una exploración sistémica y como ven acá es súper alarraco es fea la imagen de yodo con 131 muy fea de hecho ustedes comprenderán que acá todo esto no es el volumen completo en sí de la de la glándula cierto puede ser que tuviese porque probablemente esto fue un cáncer siempre la mayoría de las exploraciones sistémicas que se hacen por tratamiento tienden a ser más por cáncer que por hipertiroidismo las ocasiones en que se hace tratamiento con yodo para hipertiroidismo son muy pocas ocasiones reservadas así como casos ultra especiales siempre por lo general va a ser más por cáncer de tiroides entonces el brillo que muestra en este caso que está a la escala invertida es muchísimo molesta mucho no se distingue bien lo que es glándula de lo que era el tumor por ejemplo nada y acá podemos ver que hay un poco de en este caso metastasis pulmonar por eso se ven los campos pulmonares ahora acá también podemos distinguir los ureteres y la vejiga por un tema de la eliminación como se fijan acá igual la vejiga molesta muchísimo esto es una toma inicial se supone cuando está recién empezando acá ya es buena un poquito a los días después cuando ya el yo está organizándose está empezando a hacer su acción como corresponde propiamente tal y ya después en días más tardíos lo que uno esperaría ver sí o sí vamos a ver un poco de disminución en la glándula porque ya va a haber un poquito menos de actividad recuerden que tiene que pasar ocho días recién para que la actividad decaiga a la mitad entonces por varios días nos va a molestar pero ya en periodos un poquito más tardíos ya no nos va a molestar tanto también esperaríamos ver que las metastasis ya no se vean tanto tampoco que hay una disminución porque si no lo hay quiere decir que el yodo no está haciendo lo suyo ya así que eso así se ven las imágenes de exploración sistémica son feísimas no tienen un gran aporte así como a la a lo bonito si ya de por sí las imágenes de medicina nuclear no eran bonitas como una de escala o una de resonancia por ejemplo estas con yodo son más feas todavía ya pero no es eso lo que queremos ver solo queremos ver si es que está funcionando no el tratamiento y ojo que esto pasa con cualquier fármaco que tenga una una actividad muy alta ya para los que haya que usar colimador de alta energía no solamente con el yodo ahora les voy a hablar un poquito de este fármaco que es un poquito polémico la verdad pero hay muchas clínicas un poquito más a veces uno que tienden a usarlo antes del tratamiento con yodo el tyrogen es una solución que en esta cajita vienen dos viales se inyecta uno tres días antes del tratamiento tres días antes de empezarlo y el siguiente se inyecta al día siguiente o sea dos días antes de empezar el tratamiento que provoca el tyrogen provoca que aumenta la TSH ¿ya? y esto a la vez este fármaco provoca un efecto inhibitorio por lo que no es necesario suspender T3 y T4 ojo que esto pasa solamente con los pacientes que se le administra tyrogen ¿ya? con un paciente que no tenga tyrogen hay que suspender sí o sí de T3 y T4 con este fármaco este fármaco viene el polvito liofilizado y uno tiene que reconstituirlo con suero fisiológico hasta y lo dice ahí súper específico que sea 1.1 ml y después esto se va a administrar por vía intramuscular o sea en el cachete un día se pincha en el glúteo derecho al día siguiente en el glúteo izquierdo por un tema de para no funcionar donde se seguía el mismo glúteo ¿ya? y bueno ahora explicando un poquito más el fundamento de este de este fármaco ¿para qué se usa? no sé si ustedes lo sabían pero esto es un dato muy importante uno para poder iniciar un tratamiento con yodo 131 independiente de la causa si sea por hipertiroidismo o por cáncer de tiroides la TSH debe estar por sobre 30 o sea cuando se hace el examen de sangre la TSH debe marcar un valor de 30 o más ya no puede ser menos a eso sino el tratamiento con yodo no se inicia es un punto muy importante ¿ya? como dijimos anteriormente al administrar el tiroides se eleva la TSH entonces ¿qué pasa cuando uno eleva la TSH? al elevarse se va a inducir a la glándula tiroides un mayor requerimiento de captación de yodo o sea al inducir TSH le digo en el fondo a la glándula que tiene que captar más yodo para que produzca más yodo ¿ya? entonces al ingresar más yodo o sea al que la glándula tiroides se vea obligada a captar más yodo que ojo tanto para la tiroides como en sí las metastasis tiroides porque acá dice células tiroides recordemos que las metastasis de tiroides igual tienen células tiroides entonces también les voy a mandar la orden no solo a la glándula tiroides sino que también a las metastasis ¿ya? entonces al ingresar más yodo lógicamente voy a favorecer la apoptosis porque voy a tener más yodo dentro de la glándula o de las células tiroides en general que van a estar emitiendo las partículas que van a provocar su destrucción y lo único que hago es en el fondo favorecer el proceso ¿ya? y como les decía que con el tyrogen no es necesario suspender a T3 y T4 ¿ya? pero ojo que solamente si es que vamos a administrar esto si no se administra tyrogen hay que suspender los ios porque si no lo que hace la T3 y T4 es que me van a bloquear la absorción del diodo probablemente pero como el tyrogen inhibe de cierta manera no es necesaria la suspensión de estos ¿ya? y lógicamente este fármaco igual es carísimo no se ocupa en todos lados hay situaciones en las que post tratamiento se les indica el tyrogen también ¿ya? no siempre y de hecho es súper discutible su uso porque hay mucha gente que al consumir el tyrogen como lo que hace es elevar la TCH o sea en el fondo lo que va a hacer es inducir una elevación de producción de hormonas que eso es lo que va a provocar tienden a tener efectos secundarios súper malos sobre todo cuando se están recuperando de un tratamiento de de tiroides ¿cierto? porque al no haber glándula tiroide se supone que uno en el caso de que se elimine por completo son pacientes que por vida la tienen que consumir la T3 y T4 porque ya no la van a producir ya entonces de por si el tyrogen como no hay donde estimular a alguien para que para que para que buscar mona tienden a haber efectos secundarios muy malos ya entonces por eso es un un uso súper discutido cuando se hace posterior al tratamiento se supone que aporta beneficio pero los beneficios no sé si realmente se superen los riesgos que se pueden tomar ya pero si es muy útil como les digo antes del tratamiento porque al final de cuentas nos va a favorecer la apoptosis que es lo que uno busca cuando nos afectamos a cáncer de tiroides que es eliminar la glándula por completo en el caso del hipertiroidismo lo que se busca también es disminuir el volumen ya no necesariamente disminuir la glándula por completo pero si tratar de diagnosticarla un poquito para que no para eliminar el hipertiroidismo ya profesor podría explicar nuevamente el por qué no se debe suspender la T3 y T4 no entendí eso lo que pasa es que el tyrogen provoca una inhibición sobre sobre la glándula así como que en palabras simples como que la blinda cosa que T3 y T4 no puedan ingresar a la glándula en sí porque lo que pasa con la T3 y T4 cuando hay tratamiento con yodo es que te van a bloquear en el fondo el ingreso del yodo no por completo pero por ejemplo no va a entrar el yodo que corresponde propiamente tal para que provoque el efecto deseado entonces por eso uno lo suspende para que no tengamos ese efecto y días antes de para que la glándula esté limpia de estas hormonas ¿ya? entonces ¿qué pasa? el tyrogen en el fondo es como que te blindan la glándula para que de T3 y T4 no se vayan a organizar a la glándula propiamente tal y te bloqueen el ingreso del yodo ¿ya? o sea el efecto de las hormonas en sí va a seguir en tu cuerpo porque ustedes saben que esta gente cuando suspenden T3 y T4 empiezan los bochornos o los malestares que provocan los déficits de estas hormonas es todo un cambio corporal ya es tema entonces al implementar el tyrogen el efecto de las hormonas va a ser va a ser efectivo en tu cuerpo lo que va a pasar es que no lo va a organificar la glándula ¿ya? porque recordemos que la gente que cuando se le extirpa la tiroides o cuando terminamos de eliminar la tiroides con tratamiento T3 y T4 van a seguir en tu organismo no van a ingresar a la glándula no necesita ingresar a la glándula propiamente tal para que haga efecto sino que la idea es que tu organismo tenga T3 y T4 para evitar todos los efectos secundarios de no producirlo que son muy molestos y que a largo plazo te pueden producir también complicaciones más graves porque son necesarias si o si tiene que producirlas tu cuerpo y si no las produce tienes que ingresarlas de alguna manera ¿ya? entonces lo que hace este T3 es bloquear es inhibir a estas estas hormonas para que ingresen a la glándula no van a ingresar ¿ya? entonces al no ingresar no te van a bloquear el ingreso del yo ahora sí profesor entendí gracias y ahora sí nos vamos a lo que vendría siendo las paratiroides que no es algo que que se trate muy a fondo en la cátedra se usa tecnesio ¿sí? pero esta vez lo vamos a marcar con el MIBI que el MIBI después van a ver más adelante que también se usa para cardíaco ¿ya? que vamos a nosotros a ver las glándulas paratiroides en sí que no es mucho porque si ustedes vieron las glándulas paratiroides son muy chiquititas son cuatro en total y de algo muy chiquitito no podemos sacar algo muy específico la verdad ¿ya? entonces lo que lo que más nos vamos a encontrar nosotros en primer orden van a ser los adenomas paratiroides que es lo más típico y en segundo lugar tenemos la hiperplasia paratiroides o sea que va a ser un aumento de tejido de las paratiroides ¿ya? que se van a van a aumentar por decirlo así van a producir más tejido paratiroides no que la glándula en sí aumente de tamaño ojo ahí eso es hipertrofia hiperplasia es cuando genera más tejido se supone que nosotros en un lapso de dos horas a todo reventar tres pero tienden a manejarse más como estándar el dos ya no debiésemos tener captación ni en tiroides ni en paratiroides ya debes estar todo limpio y cuando nosotros vemos una captación pasado este tiempo es porque ya hay algo anormal ¿cierto? y ahí podemos sospechar tanto de la adenoma o de la hiperplasia acá a diferencia de la tiroides necesitamos una adquisición SPECT ya o SPECT en el caso de que el servicio cuente con la tecnología ¿por qué? porque las paratiroides ser tan pequeñitas muchas veces no basta con solo verla por anterior o si quieren hacer las imágenes oblicuas por ejemplo como se hace con la tiroides no tiende no tiende a ser suficiente entonces ahí lo ideal es hacer una adquisición SPECT un volumen completo del cuello para tener todas las vistas posibles de la paratiroides en las paratiroides ya o sea es un giro entre 60 siempre van a hacer giros entre 60 la verdad excepto en corazón cuando lleguen a corazón lo van a ver porque ya ahí es menos pero la gran mayoría de los exámenes todos de hecho a excepción de corazón son entre 60 cuando nosotros vemos una retención de captación tardía en un solo foco solitario o sea uno solo eso es muy sugerente de que sea una adenoma ya y por el contrario cuando vemos retención de captación tardía en dos o más focos eso va a ser muy sugerente de una hiperplasia ya ahora no siempre es así puede ser al revés hay escasos casos de que no se cumple esta regla por ende igual siempre siempre de los siempre va a ser necesaria una confirmación con un estudio histopatológico ya siempre biopsia manda pero estos son patrones muy sugerentes de cuando se trata de una adenoma versus cuando nos encontramos a una hiperplasia ya acá por ejemplo vemos una captación a los 20 minutos acá vemos un poquito aumentado porque hay algo ahí que está robando cuentas en comparación con la contralateral que a las dos horas vemos que hay una retención ¿cierto? en este caso puntual sí correspondía una adenoma ya que acá se cumple esto de que al verse un foco solitario uno solo no dos tres o cuatro o más porque se puede generar tejido hiperplásico en otros lados nos encontramos en la presencia de una adenoma ¿ya? ahora acá por el contrario vemos dos puntitos que prevalecen a las dos horas y en este caso en específico sí era una hiperplasia de paratiroid ¿ya? es muy raro que ver estos dos puntitos no signifiquen ver dos adenomas ya es lo que lo que es más común pensar es que se trata de una hiperplasia ya casi se hizo una extra tardía a las cuatro horas donde a pesar de que se eliminó igual se puede un poquito todavía la captación de los dos puntitos acá nuevamente tenemos y que yo se los puedo decir que era así porque la foto de la imagen abajito lo decía es una adenoma también ¿ya? y que nuevamente se cumple el criterio de que cuando vemos un foco solitario es adenoma y acá les muestro también una imagen de que es la tecnología de que si se pudiese usar sería ideal que es el SPECT ¿por qué? porque de por sí la glándula tiroides es chica imagínense una para tiroides entonces siempre es ideal intentar complementar con algo más para que sea mejor la localización podamos dar un diagnóstico más preciso o sea no nosotros en México ¿ya? y acá está lo que yo les comentaba anteriormente que la parte de CT en sí no es algo con límites definidos como por ejemplo cuando tomamos un escáner uno de cerebro uno de cuello uno de tórax que dice que va desde tal parte a tal parte no acá el CT se se autoposiciona el escáner según cómo se adquirió el SPECT o sea que ustedes van a ver que la imagen del CT va a ser exactamente la misma que la imagen del SPECT ¿ya? y posteriormente estas imágenes se fusionan para darnos una correlación anatómica mejor de donde está encontrada la hipercaptación ¿ya? en este caso si bien es cierto vemos acá un nódulo muy hipercaptante aquí abajito igual se tienen que anotar dos nódulitos chiquititos o sea acá podríamos fácilmente estar en presencia de dos patologías al mismo tiempo esto podría ser una denoma porque se ve más hipercaptante que las de abajo y estas de abajo podrían ser de repente hiperplasia ¿ya? se desconoce el contexto así que no se puede decir mucho pero es muy probable o a menos que esta que las tres sean hiperplasia y que esta por alguna razón también esté captando más que las otras perfecto al menos recuerdo en cadera que decía que los adenomas de por sí son más hipercaptantes que la hiperplasia sí por eso yo me inclinaría más a la opción uno que les dije que de repente acá sea este un adenoma y estos de abajo son hiperplasia ¿ya? aunque yo no soy médico nuclear así que tampoco les puedo decir que eso es y puede ser que sea que todas sean hiperplasia y que por alguna razón esta se vea más captante que las otras pero me inclino más a la opción uno ¿ya? que de hecho acá en el spec se ve esta que capta más y acá abajo se ven los puntitos amarillos chiquititos ¿ya? así que bueno y esta imagen aparte de la imagen no tenía un contexto asociado es como que realmente mostraba la imagen para mostrar la tecnología de spec set de hecho ni siquiera era así como un paper de paratiroides solamente era para mostrar la tecnología y que se veía bonita así que no tenía una reseña abajo de qué era esto pero yo me inclinaría más por la opción uno de que fuese una denoma con hiperplasia abajo ¿ya? y creo que eso es todo sí ¿les quedó alguna duda? con esta clase yo tengo una duda es que ya me explicó la del TSH pero me gustaría saber o sea ya lo explicó pero no lo entendí tampoco el por qué se suspende la T4 y la T3 en un centigrama o sea en un examen normal que no sea con el con ese ese fármaco que no lo que pasa es que tú cuando vas a hacer algo con yodo sea centigrama sea tratamiento sea lo que sea tienes que suspender T3 y T4 porque la T3 y T4 te van a bloquear la captación del yodo o sea van a impedir que el yodo entre a la glándula quizás no por completo pero no como debería ya entonces en tratamiento es vital no te puede tú no puedes bloquear el yodo y en centigrama que sea con yodo o en captación tiroidea tampoco porque si te va a bloquear el yodo o sea no va a entrar no te va a servir de nada darle yodo al paciente porque no va a poder organificarse en la en la tiroides si tú tienes estas hormonas que te están bloqueando el ingreso del yodo ya entonces siempre que tú quieras usar yodo en un paciente independiente si va por tratamiento por centigrama por lo que sea mientras sea yodo no puedes estar con en el momento e incluso días previos con la terapia hormonal porque si no va a quedar un remanente de tiroide que va a hacer que bloquee el ingreso del yodo ya que prefer ahora sí entendí cabezadura eso es lo que provoca T3 y T4 que te van a bloquear el yodo no lo van a dejar entrar a la glándula entonces por eso hay que suspender ya ¿alguna otra duda? no ya entonces voy a voy a marcar la asistencia del día y la otra semana ya nos vamos a dedicar un poquito más a analizar lo que son los nódulos fríos los calientes con paratiroides también ¿ya? y recuérdense de la tarea va a ser lo primero que les voy a preguntar la otra semana ¿cuál era la actividad que se necesita para que el paciente pueda salir o sea la tasa tasa porque es una tasa que se necesita para que el paciente pueda irse del servicio ¿ya? eso chicos cuídense y nos estamos viendo la otra semana ya chaito chao profe chao profe muchas gracias bien sí igual ustedes